Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar La conocí en un baile y quedé atrapado Por su sonrisa y su forma de bailar Estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar Que tonto fui como pude equivocarme Mil aventuras con otra yo viví Si la engañé no fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo de perder mi libertad Que siga sonando la tambora aunque esté triste Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar La conocí en un baile y quedé atrapado Por su sonrisa y su forma de bailar Estando juntos cuando el sol ya se asomaba Me di cuenta que esa noche me empecé a enamorar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar Que tonto fui como pude equivocarme Mil aventuras con otra yo viví Si la engañé no fue porque no la amaba Fue porque tenía miedo de perder mi libertad Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Que la tambora no deje de sonar Que sigue el baile aunque vea que estoy triste Es que mi amor ya no existe y no la puedo olvidar Música Cómo pude querer a esa mala mujer, no más por su linda cara Pero qué tonto fui, porque no me fijé, primero que había en su alma Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Cómo pude querer a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Grata Música Cómo pude creer, en todo lo que ayer, ella a mí me decía Ahora cómo podré, soportar mi dolor, y mis noches tan frías Y lo malo es que hoy, aquí llorando estoy, pues no puedo olvidarla Cómo pude querer, a esa mala mujer, que mi suerte es tan mala Y es que la quiero tanto, que no puedo olvidarla Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Siempre empiezo brindando, enseguida cantando, pero luego a llorar Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderla olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere dar Caminando por las calles Caminando por las calles Todos se ríen de mí Pero ellos no saben nada, nada, nada Que sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y saben que estoy loquito por ella Si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto de verlo me asusta Loco Me está volviendo loco 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 por ella Loco Me está volviendo loco 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 por ella 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 Ayer me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Que oras llorando Cuando hablas de ti Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar de mí En mí ya no hay nada A venidas cosas A venidas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que yo soy Si lo hubieras hecho Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Y solo te queda El hablar De mí De mí Eso es una La trae bien, poco de todo, su música salió, fuera de serie, al oír sus tambores, su jugante melodía, de la que suena uno, para la oreja, sale un chiflido, de atiración, ella es algo especial, es una bomba morena, que te desvice el sabor, por todos los poros, te al servir la sangre, su rima te excita, para que tu la bailes, una buena morena, de esas desalientes caderas, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, esta tierra habrá vía, de hombres y mujeres, de hombres y mujeres, de amores, de paz y alegría, de paz y alegría. Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, en todas las antillas, se oye el rumor de cumbia, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, la cumbia de mi tierra, es la cumbia morena, esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, mi cumbia soberana, para todas las mexicanas. Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia Esta tierra bravía, de hombres y mujeres Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia De hombres y mujeres, de amores, de paz y alegría, de paz y alegría ¡Gracias! Tú eras en mi vida lo que yo soñé Eras tú el ángel que yo adiviné Y nunca pensé que fueras así Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón Era solo tuyo y con nuestro amor Fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor Que me diste a tú Sí, este es mi destino Y me duele tanto No quiero tu amor Hoy llorando me pides Que vuelva hacia ti, que perdone todo tu corazón No podría vivir ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré, no Ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Si, este es mi destino y me duele tanto, yo quiero tu amor Y ahora, sin nada, sabrás que tarde es No puedo amarte más, solo me queda mil besas Y ahora, sin nada, sabrás que tarde es No puedo amarte más, solo me queda mil besas Solo me queda mil pensar Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Quisiera darte algo bueno que te complaciera Y que te diera un recuerdo para amarme así Quisiera que ya me dieras la miel de tus labios Y aunque sé que ya te quiero, solo al verte aquí Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Tanto que yo te he rogado, no me hagas sufrir Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor no me maltrates Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Chiquilla Te adoro Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Sabes que este amor que tengo, solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz ¡A gozar! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, y hoy me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman Pretenciosa, creída y además ridícula Tú sueñas con amores de esos de la televisión Tú sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Donde solo ves lujos y emoción, pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un superman ¡A gozar! 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 ¿Sabes qué? ¡Eres mala! ¡A gozar! Música Tengo mi novia en cuisillos y me la voy a llevar Se me enojaron sus padres porque me vieron besar Esa boquita tan linda que es para mi nada más Le dieron unos fajazos y me la hicieron llorar A mi me ha dolido el alma cuando me empezó a contar Tenía su carita triste y hacía más que suspirar Sé que ella me quiere a mí Me lo dijo con un beso Y ya no soportaré Que le haga a ella desprecio Música Ella tiene pocos años, somos iguales de edad Por eso es que no me quiere ni su padre ni mamá Pero mientras nos amemos No me importa lo demás Yo si ella sufre, yo sufro No es una casualidad Yo he nacido para ella Y ella lo decidirá Pero saliendo de misa Pero saliendo de misa Me la tengo que llevar Sé que ella me quiere a mí Me lo dijo con un beso Y ya no soportaré Que le haga a ella desprecio Música Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Música Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Música Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Música Todos me dicen por ahí Que tienes cara que yo no fui A ti te dicen yo lo vi Tú me tienes que creer a mí Música Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Música Música Yo te aseguro que yo no fui Son puros cuentos que hay por ahí Tú me tienes que creer a mí Yo te lo juro que yo no fui Música Yo te lo juro que yo no fui Pero muchacha que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Mira mamacita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Y tienes cara de pirulí Yo te lo juro que yo no fui Pero neguita que yo no fui Pero neguita que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Música 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 Y lejos estoy del suelo Donde he nacido Inmensa nostalgia invade Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento De sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Tierra bendita Tierra bendita Como te extraño Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si volviera a los ojos Solo he herido Solo he herido Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Te prometido Vamos a bailar Así, así A ritmo de cuisillo Musical Bailando Cumbiarengue Cumbiarengue Estamos Muy contentos Y alegres Bailando Pasamos Toda la noche Moviendo Moviendo el ator delote Todo el día Y toda la noche Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Moviendo el ator delote Todo el día Y toda la noche Bailando Así, así Bailando Cumbiarengue, cumbiarengue Estamos Bailando Muy contentos Y alegres Bailando Pasamos toda la noche Moviendo El rico ator de elote Es un baile muy gracioso Que se ha hecho popular Solamente son tres pasos Y lo vamos a explicar Uno, todo mundo agachadito Dos, moviendo la paleta Y tres, moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y toda la noche Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el día y toda la noche A la orilla de una playa Una sombra negra vi Yo me retiraba de ella Y ella se acercaba a mí Caballero, caballero ¿Qué andas siendo por ahí? Ando en busca de mi esposa Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos La alumbraron a ella ahí Cásate esposo querido Cásate no andes así La primera hija que tengas Te pondrás igual que a mí De los hijos que quedaron Sácaros a divertir Platicarles de su madre Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa Que me dio antes de morir Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbata Lentes negros Mancuernillas Casimir Saco rojo Tercio pelo Amarillo El pantalón Camisa verde De cuadritos Y su hebilla De cowboy Pero lo más bonito que tiene El ranchero Sombrero de paja Con los perros en los lados En la bolsa Cigarros Con pollo Es una baja Tienes dos palomitas Que nadie se los quita Tus guarachas Tura honda Son de suelas Tata por Tienen cierres Coperones Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín Matón marrano Y además Son de charol Ja 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 Qué chido es 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 Es un ranchero En plena moda Que le gusta el buen vestir Usa corbata Lentes negros Mancuernillas Casimir Saco rojo Terciopelo Amarillo El pantalón Camisa verde De cuadritos Y su hebilla De cowboy Aguas Marcos Usa Perro más bonito Que tiene ranchero Sombrero de paja Con los perros En la bolsa En la bolsa Y carros Cotones Y llamadas Y palomitas Y una vez Se los quitan Sus guaraches Y curaón Son de suelas Plataforma Tienen cierres Coperones Dicen que son los mejores Tienen su tacón cubano Y un patín Matón marrano Y además Son de charol Ja 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 Qué chido es 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 Hey Gracias por ver el video.